Con el permiso de la presidencia, qué bueno que las propuestas que se plagian sirven para beneficiar a las personas. Ahora que está de moda copiar los temas de campaña por algunos candidatos, el presidente de la república no podía quedarse atrás. Qué bueno que lo hizo finalmente, pues con ello se puede eliminar la tentación de convertir a niñas y niños en soldados. Tenemos un doble discurso en esta Cámara de Diputados y por eso presentamos este voto particular. Aquí es que ejemplifico. Con fecha 25 de febrero de 2016, presenté iniciativa que derogaba el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 24 y del artículo 25 de la ley del servicio militar. El objetivo de mi iniciativa era eliminar las disposiciones que permiten la incorporación a las Fuerzas Armadas de menores de edad. Nuestra motivación fue poner fin al reclutamiento y la utilización de niñas y niños como soldados. Nos basamos en las consideraciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Alertamos en su momento que en México cerca de 15 mil menores de edad eran reclutados en el servicio militar. Además, como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, 30 mil menores se han incorporado a la delincuencia organizada. Un número indeterminado son utilizados o eran utilizados por las Fuerzas Armadas mexicanas para erradicar cultivos denervantes. Sin embargo, la propuesta fue desechada el 29 de abril de 2016 bajo el argumento que no podría negarse la posibilidad a ninguna persona si deseaba realizar el servicio militar de manera voluntaria. Resulta que dos años después, el 13 de marzo de 2018, el titular del Poder Ejecutivo Federal propone la misma iniciativa con los mismos argumentos. ¿Cuál es la respuesta? Que es así, como viene del Presidente de la República, Igualita, se dispone a aprobar. Por supuesto que estamos de acuerdo con el sentido del proyecto del dictamen, sobre todo en la política que desde nuestro punto de vista es errónea para combatir la inseguridad y la delincuencia por la estela de sangre y violencia que ha dejado en nuestro país. De manera sentida, en los dos últimos sexenios encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, destacamos la incongruencia y la falta de responsabilidad, pues se ignoró en su momento el mandato constitucional de velar por el interés superior de la infancia y hacer caso omiso a las recomendaciones internacionales. Morena celebra que finalmente pueda aprobarse la derogación del esquema del servicio militar voluntario y anticipado. Sin embargo, es lamentable que sea a partir de una iniciativa del Presidente. Damos un mensaje de que se dicta línea a este Congreso en este aspecto a los integrantes de esta soberanía que pertenecen a su partido político, con lo que ponen en duda la independencia de su actuar. Parece que su labor legislativa responde a la conveniencia política del momento. Esta actitud es inaceptable, tratándose más de atender al sector de niñas, niños y adolescentes. Existe un riesgo latente de ser violentados en sus derechos por una guerra contra el narcotráfico que les revictimiza. Qué bueno que copian nuestras propuestas, pues es fundamental terminar con esa posibilidad de formar niñas o niños soldados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.